Hola a todos cerrapolletes, bueno, hoy os traigo un descubrimiento nuevo. ¿Veis lo que se está grabando en esa pantallita? Es el juego de Sony Mania que ha salido hace unos días, salió el martes. Yo ya me lo he podido pulir entero, voy a saltarme la pantalla principal para que la veáis. He logrado por fin adaptarlo para que funcione mi mueble arcade, que es un mueble arcade con un monitor Hantalex Polo de 25 pulgadas. Y para que los juegos se vean en este mueble arcade se tienen que poner a 15 kilohercios. Entonces, voy a explicar como lo he hecho, que ha sido una hazaña bastante importante. Así que, vamos a verlo, ¿no? Bueno, primer problema que tenemos de crear este juego. Este juego no ha sido optimizado para nada para Windows XP, lo cual es un problema para gente como yo, que el ordenador que tenemos dentro de nuestro mueble arcade tiene Windows XP sobre todo por el tema de los drivers gráficos para poder poner la tarjeta gráfica en modo 15 kilohercios, que es el modo de imagen que soporta, el modo de refresco que soportan estos monitores. Si no, es imposible que se vea nada en ellos. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? El ordenador de dentro tenía que crear otra partición exclusivamente, nada más que para este juego. ¿Qué es el sistema operativo? Windows 7. Porque Windows 7 tiene una versión modificada de los drivers de la tarjeta gráfica de mi agarador para que saque 15 kilohercios. Concretamente es el paquete de los Calamity Drivers, por así decirlo, que son los drivers modificados para la tarjeta gráfica ATi HD, antiguas. Mi tarjeta es una ATi HD 4890, que es de 1 GB, era muy potente hace muchos años y de hecho la tengo puesta porque es la tarjeta máxima que existe, que soporte 109C y la más potente que hay que tenga para poner a 15 kilohercios. Entonces, tuve que hacer un montón de cosillas por ahí para que me lo pudiera dar hasta el juego. Una vez que tenemos ya instalada la partición de Windows 7, tenemos que instalar los drivers. Los drivers vienen con un programita llamado ArcadeUSD. Ese programa nos permite alternar entre distintas resoluciones. Yo logré averiguar cuál es la mejor resolución para este juego, puesto que la mayor problemática que tenemos con este tipo de monitor es que el juego está hecho para la reacción de aspecto 16-9, que es para monitores panorámicos. El problema que el monitor de mi recreativa es de reacción 4-3, que es como en toda la vida se han estado monitores de radios católicos. Entonces, para esto hay que forzar una resolución con el programa ArcadeUSD, que es la llamada 432x240. De esta manera, lo que hacemos es que a la hora de emisionar el juego, se esfuerza una reacción de aspecto de 4-3. Y creedme, no se aprecia nada que está el juego estrechado, no se nota nada. Y de hecho, cuando estamos moviéndonos en distintos modos de juego, vemos que cuando se mueve la bandera para arriba, vemos el efecto barril propio, el efecto barrel effect que se dice en inglés, de cuando están reflejándose, se están moviendo los objetos, se ven como un curvado. O sea, ese es el efecto óptimo que se tiene que ver en un monitor de radio católico. Y este juego, lo ha bordado. Una vez que hemos puesto la resolución especificada, lo que nos queda es acceder al juego. Se nos abrirá el modo ventana y se va a ver eso más grande que picio, porque es que a eso se ve súper feo. Entonces, lo único que tenemos que hacer una vez que hemos entrado al juego, es poner el juego en modo pantalla completa. Al poner el modo pantalla completa, se va a ver como esto. Una vez que hemos puesto la pantalla completa, ya se nos queda disfrutar del juego. ¿Cómo he mapeado los mandos? Con el programa Joy2Key. El programa Joy2Key me ha permitido que los dos aparatos que tengo aquí, que se llaman USB0 de Lite, que son como dos plaquitas que hay aquí abajo, que mapean directamente los botones recreativas, me permiten que los botones recreativas sean detectados como botones de teclado, puesto que el juego tiene función para detectar botones de teclado. Entonces, ¿cómo he mapeado los botones? Pues bien, según los botones que tengo, me faltan, ¿sabes? Porque las direcciones del juego son arriba, izquierda, derecha, luego tiene cuatro botones de acción y uno de Start. Entonces, yo tengo realmente, porque la mando, tres botones de acción y uno de Start. Entonces, lo que he hecho ha sido mapear el primer control, para acceder, por ejemplo, al truco de selección de nivel, o a los secretos para poder poner el modo Upnakers, o los distintos modos de Sonic, he mapeado todos los botones en el primer mando. Sigue el botón Start. Y en el segundo mando, lo que he mapeado ha sido los tres botones de acción, y en el botón de Start del segundo mando está el botón de Start del primero. Porque el botón de Start del segundo realmente es que no se usa, o si acaso se usará en el modo competición, pero va, estamos compitiendo para usar estrampa. O sea, lo que sea, ¡eh! ¡Cuidado, cuidado! Reinicio que vamos a volver a empezar. Lo mejor de este descubrimiento que he hecho, es que este juego no necesita, para ser visionado bien en este monitor arcade, en cuanto a filtros de imagen, no necesita ninguno. Si nos fijamos en el juego, en los ajustes de vídeo, tenemos distintos filtros para poner, para simular una tele de rayos católicos, pero es que lo gracioso, es que este monitor de negativa ya es de rayos católicos, que es un monitor CRT. No necesita ningún filtro, o sea, se está viendo íntegramente, como si tuviera el filtro CRT, pero se está viendo en un monitor real. O sea, la experiencia, aquí no se aprecia bien, pero la experiencia de juego es bestial. O sea, yo ahora mismo, porque he estado haciendo las pruebas, pero antes he estado jugando muchísimo, y te sube un montón la adrenalina, lo bien que se juega y lo bien que se ve. Y por supuesto con la altavoz de 2.1, que le tengo puesto al mueble. Esto se disfruta que no veas. De verdad, si alguien tiene un buen arcade antiguo, y quiere meterle juegos modernos, que a mí estas resoluciones bajas, por favor, disfrutadlo. Esto es to' gloria, esto es gloria auténtica. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo, de verdad, yo es que este juego de Castle del Marte no puedo parar con él, me lo he hecho al 100%, y no me quería estar quieto, y he dicho, voy a meterlo en el mueble arcade, porque me gusta. ¿Vale? Nos vemos en los siguientes vídeos, y que os cuide mucho Zorrapayata. Ya sabéis, cualquier duda de este descubrimiento, me preguntáis. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!